Música Estamos transmitiendo totalmente en vivo para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas y bueno pues recuerden que estamos en la semana nacional de ciencia y tecnología con ACID desde San Luis Potosí y bueno hoy estamos de manteles largos porque nos visitan alumnos precisamente de la comunidad y estoy hablando de los chicos de la escuela secundaria técnica número... ¡35! Así es, como ustedes saben y ustedes ya los escucharon estos niños bueno pues vienen con muchas ganas de participar el día de hoy y es que nos traen pues diferentes actividades que realizan en el aula de clases y para esto pues vamos a platicar el día de hoy con Mara ¿Cómo estás Mara? Bien Bien Saludamos también a Nadia Hola Nadia Hola Y también a Karina ¿Cómo estás Karina? Bien A ver platicanme chicas, platicanme primero Ustedes viven aquí en San Luis y estudian en la técnica número 35 pero para todos los que nos están viendo, todos los que nos están escuchando ¿Dónde está la técnica 35? La técnica 35 está en la colonia del Zausolito Bueno, Rosedal Ajá, Rosedal Y bueno, ¿ustedes en qué grado van? ¿En qué grado vas Mara? Segundo I Segundo I ¿En qué grado vas Nadia? Todos son de segundo I Y bueno, pues ustedes ya, digamos que ahorita están en la parte intermedia Están en la parte donde pues todavía, bueno pues, les queda un año más para prepararse e irse a otro nivel educativo ¿Qué les parece la escuela? No, pues está muy bonita esta escuela Y pues, sí nos gusta trabajar ahí Ajá ¿Para ti Nadia? Para mí la escuela está muy bien Pues, sí ¿Y contigo? Pues para mí la escuela es para aprender, para lo que voy Y bueno, ustedes dentro de sus actividades que tienen en el plantel Ustedes tienen también laboratorios Sí ¿Con qué laboratorios cuenta la Técnica 85? Cuenta con dos laboratorios Ajá Y uno pues ¿Cuáles son? Son de ciencia Dos de ciencia Uno de tecnología Ajá Y química Ciencia, tecnología y química ¿Y cuál les gusta más? El de ciencia El de ciencia ¿Por qué? A ver, dime Nadia El de ciencia es porque trabajamos mejor y con más comodidad Ajá ¿Y a ti cuál te gusta, Mara? El de ciencias también También el de ciencias ¿Y a ti? Igual A las tres les gusta Se ve que son amigas, ¿verdad? Ok, chicas Y el día de hoy ustedes vienen precisamente a platicarnos o realizar una práctica con nosotros Ustedes van a realizar una práctica que se llama Marco de referencia Marco de referencia Así a grandes rasgos Explíquenme en qué consiste esta práctica de marco de referencia Pues consiste en diferentes Bueno, pues vamos a salir de la secundaria técnica y vamos a trasladarnos a pozos Ah, o sea que ustedes van a salir de Van a hacer una práctica de distancia De donde ustedes salen de la secundaria técnica a pozos Si me permites un segundo Perdón que los interrumpa Mira, tenemos un invitado muy especial Que viene a acompañarnos aquí Para comentarles acerca del proyecto que estamos llevando a cabo Por supuesto Y es que comentarle al señor gobernador que bueno, de GES Media Es un proyecto de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México Donde genera canales, programas educativos con los chicos precisamente de secundarias técnicas El día de hoy, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de compartir esta educación del Estado de San Luis Potosí A través de los alumnos ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros creamos materiales educativos que pueden utilizar ellos en el aula de clases Ellos pueden utilizarlo como un refuerzo para la materia o el tema que ellos abordaron en una clase ¿Y cómo lo hacemos? A través de los alumnos, a través de los profesores De una forma muy dinámica El día de hoy los chicos van a presentar una práctica de ciencias Precisamente estamos a punto de comenzar sobre tomar la distancia desde su escuela A pozos A pozos Entonces, ¿de qué forma? A través de la ciencia Ellos nos van a explicar que se realiza este tipo de prácticas Y bueno, nosotros a través de internet generamos todos estos contenidos Y gracias a este, bueno, no solamente de GES Media se escucha y se ve en toda la comunidad de secundarias técnicas del país Sino son más de 92 ciudades en el mundo que monitorean de GES Media Y bueno, pues vamos a ver una pequeña prueba de lo que hacen las chicas Práctica, objeto Que el alumno construya un modelo de describa la trayectoria, desplazamiento y rapidez de un móvil Material, dos cronómetros, cuaderno, lápiz, 20 metros de estambre, cinta métrica, cinta adhesiva Procedimiento Imagina que vas a trasladarte del saucito a pozos de San Luis Potosí A hacer una marca sobre el piso ubicando el saucito como marco de referencia Y bueno, esto lo estamos haciendo de forma gráfica Ellos están utilizando herramientas que están al alcance de sus manos Y que por supuesto no limita, no limita el conocimiento Continúa B. Divida las longitudes de estambre en cuatro sentidos o tramos de cinco metros cada uno C. Marquen con cinta adhesiva cada uno de los seguimientos 5, 10, 15 D. Coloquen el estambre sobre el piso simulando la forma de la trayectoria a su selección E. F. Fingen con cinta adhesiva el estambre al suelo F. Ubiquen los cronómetros de las marcas G. Permiten a un compañero hacer el recorrido sobre el estambre de la siguiente manera Y caminando lento, dos trotando Y bueno, Karina, chicas, ustedes ya marcaron un recorrido y ustedes están marcando sus puntos de referencia ¿Qué es lo que sigue? ¿Para qué nos sirve esto? A ver, digan Después de esto vamos a hacer recorrido con un compañero Entonces vamos a tomarlo con los cronómetros el tiempo que se tarda caminando y el tiempo frotando ¿Y esto con la finalidad de? Sacar un... Tiene la finalidad de sacar una distancia y la rapidez a la que va de un punto a otro Y de esta forma nosotros creamos esos contenidos para que los puedan ellos entender los chicos Es mucho más fácil hacer un reforzamiento educativo a través de la exposición de ellos y a través de los profesores Entonces a veces el chico atrae el conocimiento, retiene el conocimiento de forma visual Entonces eso es lo que realizamos a través del canal de DGES Media Por supuesto Muchas gracias y bueno pues nos gustaría que nos dijeran en nuestras cámaras Pues la impresión que tiene de este nuevo proyecto que se hace con ACID Y para llevar a los diferentes lugares del país Quiero agradecer a DGES que además hacen un gran trabajo para tratar de conectar la ciencia, la información científica, la información tecnológica con nuestros jóvenes Cosa que es todo un reto Y que a través de ello pues se fomente el interés de nuestros jóvenes precisamente desde temprana edad por el mundo científico Y nos da mucho gusto que estén en San Luis Potosí Muchas gracias señor gobernador Muchísimas gracias al doctor Cabrero que preside el CONACID A quien le paso ahora los micrófonos Presidente, doctor CONACID en San Luis Potosí Pues muy bien, muy contentos de que este evento, esta semana nacional de ciencia Este teniendo tan buena repercusión Los jóvenes de San Luis Potosí se han desbordado el día de hoy a todas estas instalaciones Y bueno el trabajo que particularmente ustedes están haciendo realmente es de felicitarse Es muy importante que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan esta inquietud científica Y de una forma fácil puedan acercarse a ella y se puedan divertir haciendo ciencia porque la ciencia es divertida Tenemos que aprovechar eso, muchas felicidades Muchas gracias, muchas gracias doctor, muchas gracias señor gobernador Que tengan un excelente día, chicas Y bueno, ahora si continuamos con esta práctica que estamos realizando con estas chicas Y ya hicimos nuestro trazado, ya pusimos nuestros puntos de referencia Que en este caso es Saucito, es Panteón, es Tangam, es Soriana, Juárez, Sendero y Pozos Y bueno, creo entender que Pozos es nuestro punto de referencia ¿Es donde está su escuela? No, nuestra escuela está aquí En Saucito Ajá, entonces nosotros vamos a hacer el recorrido para llegar a ver cuántos tiempos hacemos Ozar Pozos Ok, y esto lo vamos a realizar de acuerdo a estos puntos que nosotros pusimos de referencia Ok, a ver, ¿qué sigue chicas? Tomar el tiempo que tarda el compañero en recorrer la distancia desde el punto de la partida hasta la posición del cronometrista Ok, a ver En este momento por lo visto no se va a poder hacer, pero podemos explicar lo que pasa El tiempo aproximado de Saucito a Pozos haciendo un recorrido de caminata sería de 15.5 minutos sobre metros Y esto es caminando, corriendo, a paso normal A paso normal A paso normal, ok Ajá Y aproximadamente frotando sería de una, pues, sería más por el este que La velocidad que vendría subiendo a 17.35 minutos sobre metros Ok Y entonces en esto vamos a hacer una fórmula que en base con lo que hicimos que es operación Que vendría siendo rapidez igual a velocidad entre tiempo Rapidez igual a velocidad sobre tiempo Entonces vamos a ver la rapidez con que se mueve Ajá Y la rapidez con la que se mueve, pero con un paso más rápido Ok Y esto lo va, esta operación ya nos va a ayudar a determinar en qué tiempo recorro tal distancia Ok Ajá Esto ustedes chicas lo vieron en una práctica en el aula de clases O lo hicieron ustedes como le llaman de campo Ustedes se dividieron, se organizaron en grupo, en equipo Y pusieron a unos compañeros en un lugar, en otro ¿Cómo lo hicieron? A ver Al micrófono Pues lo hicimos como práctica para la clase de ciencias físicas Para hacer el marco de referencia Ajá Y entonces como en este laboratorio nos ponen en mesas En cada mesa está un equipo Y en ese equipo sacamos la práctica Ah, perfecto Y bueno, pues esto es parte de lo que ustedes ven en la materia de ciencias precisamente ¿Qué les parece este tipo de ejercicios que ustedes hacen? Este tipo de dinámicas que bueno, pues los hacen No solamente estar en el aula de clases escribiendo Sino que también, bueno, pues nos vamos a investigar A mí me parece muy bueno porque aprendemos cosas fuera del aula Ajá ¿Y a ti Mariana? Mara Me parece interesante para aprender más sobre la física Hoy estamos en segundo grado de secundaria ¿Y tú Karen? No, pues también se me hace muy bien para saber los marcos y las diferencias Sobre las distancias que hacemos a trasladarnos de un lado al otro Precisamente Y es que esa es la finalidad de que ustedes aprendan de una forma dinámica De una forma lógica Donde, bueno, pues el conocimiento es lo más importante Y esto les va a ayudar Les va a ayudar No a futuro Sino en cualquier momento Cuando se tengan que ustedes trasladar a algún lado Cuando la cite el novio en tal lugar Entonces primero paso a la estética Me maquillo Después paso a comprar el regalo Y después ya llego con él Entonces te veo en cinco o seis horas ¿No? Ok chicas Pues muchas gracias Muchas gracias por haber venido el día de hoy A presentarnos esta práctica Y bueno, pues no me gustaría dejarlas ir Sin antes, pues mandar un saludo ¿A quién quieren saludar chicas? A la maestra de ciencias María Elena Carrillo Un saludo a la maestra María Elena ¿A quién quieres saludar Mara? A mis maestros de la seguridad número 35 Karina, ¿a quién quieres saludar? ¿A quién quieres saludar? A mis amigos, a Miriam, a Juan Pablo y a Jacqueline Y a Silvia y a Nelly Ok chicas, pues muchas gracias por haber asistido Yo también quiero mandar saludos Yo también voy a mandar saludos A toda la comunidad de educación secundaria técnica Y a todos los chicos que nos están siguiendo Y están aquí en vivo en Conacyt Donde nos van a prometer que van a venir con sus papás Van a venir con sus tíos, con sus primos Con sus amigos Este fin de semana Porque Conacyt permanece abierto Hasta el día martes Aquí en Plaza Fundadores Y bueno, pues reciban un cordial saludo De nuestro director general El licenciado Manuel Salgado Cuevas Quien, bueno, pues produce Todos estos programas Que realizamos para toda la comunidad secundaria técnica Mándanos tus mensajes, tus comentarios Y dale like En Dejes Media Educativa A través de Facebook Mi nombre es Germán Olivares Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!